Cobros le aseguró que las multas y sanciones que la SUNDE ha aplicado a varios comercios en los últimos días no favorecen para nada la economía y no es una solución contra la escasez y las colas. Estamos claros de que hay una situación de escasez de muchos productos por el control de precios que tienen esos productos. Consideramos que si se liberan los controles de precios, esta situación mermaría un poco. Manifestó que el gobierno debe poner en marcha el aparato productivo en el país y de esta manera evitar depender en gran medida de la importación. Los comerciantes aquí en la zona son más que todo proveedores de mayoristas que son los que nos distribuyen la mercancía. Estos proveedores en lo que va de este año y desde marzo del año pasado no han venido a ofrecer los productos. Esto significa que estamos trabajando con mercancía existente, con el inventario que ya tienen varios años en depósito. Asimismo indicó que la función del comerciante es vender la mercancía y no acapararla. Por ello insta a las autoridades gubernamentales a agilizar los trámites para que la misma sea despachada a tiempo. Desde Barcelona, Linyu Sánchez, Anzuategui Noticias.